Inicia tu propio negocio con productos multicomerciales y de alta demanda por las nuevas exigencias sanitarias. Somos Dogo, empresa 100% mexicana, líder a nivel nacional en la fabricación de productos de limpieza y cuidado personal para su venta a granel. Garantizamos tu punto de equilibrio en 6 y el retorno de tu inversión en 18 meses respectivamente. Más de 500 inversionistas a nivel nacional han crecido con nosotros a lo largo de 42 años. Dogo, te cuidamos para que puedas cuidar de los tuyos.